Hola, ¿cómo están amigos de PlayCamp? Estamos aquí en su emisión número 8 Tenemos muchas actividades relacionadas a la Comic Con Sí, claro, bastantes Batman vs. Superman Godzilla, Interestelar No es B, es B Ah, B Superman Aguanta que es B ¿Cómo? B Superman Exactamente Con plazas de sésamo Aparte de esto tenemos otras noticias Yo soy Daniel Yo soy Gio Y esto es PlayCamp Comenzamos Daniel, ¿no? Gio ¿Cómo estás? Muy bien, amigo ¿Cómo estás? Carnal No, no, tenemos noticias de la Comic Con Legendary comentó que va a sacar Una película nueva de King Con ¿Qué entidades al respecto de esto? Pues tenemos que Thomas Tull Que es el directivo de Legendary Reveló unas imágenes Sobre la nueva película Y en aquellas imágenes No las sacaron, por eso no las ponemos Pero en esas imágenes viene Un océano, así Una tormenta en el océano Así cabrosísima Unas olas No, 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 no Lombrables olas Así, güey En otra imagen tenemos A muchos monos Sí, changuitos, sí Cagados Como un mini planeta de los monos Pero chiquitos Bebés, güey Bebés, así Sabrosones Sabrosones Como tú dices Sabrosones En otra imagen tenemos también Que, bueno, se ve una exuberante jungla Exuberante jungla Unos arbolitos Se supone, ¿no? Por lo que se comentó Se ve buenas las imágenes, ¿no? De aquellas imágenes Y tenemos, como era de esperarse Una cueva en forma de cráneo Y arriba se ve que dice Skull Island Ok Entonces es el nuevo título de la película Se supone Se dice que es el nuevo título También se dice que es Precuela de King Kong Obviamente, ¿no? Porque si no Ya se murió el chango Ya se murió el chango Si no va a ser como En la secuela de los ochentos Donde le sacan el corazón Y se lo ponen otro chango Nada, está muy mamona Sí, sí Pero bueno Esta es precuela de King Kong Vamos a volver a ver Al changote Al rey chango Enfrentándose a Dinosarios Acá Serpientes Gigantes Anarconda Perfecto, ¿no? Y relacionado a esto Tenemos que También Godzilla Regresa Regresa El rey Godzilla Uff Con tres monstruos nuevos Uff Fatsila, ¿eh? Con tres nuevos monstruos, ¿no? Tres, güey Tres revelados Tres villanos Coméntalos, por favor Uno es Mothra ¿Sabes qué es Mothra? No, coméntame, por favor Así como una polilla Así gigante ¿Pues no son como los de la película pasada? No, 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 no Polilla ¿Sí sabes qué son las polillas? Sí, sí, sí sé qué son las polillas Ajá Las otras eran como murciélagos Así Polilla Ok, está bien Está bien Este también es el capullito Bueno, es una polilla Que ese es el enemigo Así es el archienemigo de Godzilla Pues va a salir en esta película Uff Va a salir Rodan Ese güey Qué pedo No sé ni qué pedo ¿Quién es ese güey? Yo no conozco a los monstruos No, se nota, amigo ¿Qué pedo? Así puede socar yo No sé quién sea Neta, neta no sé Y si no acabamos con eso, amigo Godzilla se va a tener que enfrentar también ¿A quién? ¿Minora? Exactamente El monstruo de tres cabezas Te imaginas a Godzilla así Y su grito Así grita Ok Bueno, y ya con estos en Facebook empezaron a decir No, pues va a ser el King Kong contra Godzilla Se van a enfrentar Pues ojalá Esperemos Esperemos Imagínate con las polillas súper chingones Ya Como las japonesas que eran las botargas Y se enfrentaban ¿Te acuerdas que veías a Dr. Simi Contra la de Lechalpura La vaquita Sí, así estaba en la de Japón Pero aquí esperamos que se llegue a cabo esa película Con efectos súper chidos Godzilla no tiene fecha de estreno todavía Pero la precuela de King Kong Es cool, cool, cool Es cool, cool Es cool, cool Es cool, cool Es 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 cool Está prevista por ese día Yo quería darles más tiempo para que la acabaran No sabemos todavía Ahora es la fecha tentativa de estreno 4 de noviembre de 2016 ¿Qué tal nos va con el chango y con el Rey Monstruo? Ok No podemos dejar de hablar de la Comic Con si no hay superhéroes de por medio Y esta vez toca el turno de Batman v Superman Ok Tenemos que se presentó un teaser trailer de lo que es la nueva película Y vemos a Batman en su armadura así súper obesa Choncha Ajá, sí, sí Así como la Hulkbuster de Iron Man Con sus ojos brillosos así Pero así se ve como que como el del cómic, ¿no? Sí, sí, claro, y está como que quiere aprender su señal Y se proyecta el murciélago obeso en el cielo Ese es por, yo creo que lo van a sacar por el aniversario de Batman, ¿no? Claro, claro Y después llega el Superman así todo el cabrón Todo en pose sensual, ¿no? O sea, llega así el Superman así enojado Y con sus ojos así ¿Cómo? Y rojos así Su pecho Cabrón Se la saca, se la saca No, no me la saco Me saco el pecho Y sus ojos así Y se ve así todo encabronado Superman Y todos en la Comic Con cuando lo ven ¿Te da cuenta como el Daniel en esos videos con los Avengers? Así, güey Más o menos ¿Dónde lo que? Y todos explotaron ahí en la Comic Con No, 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 no Cabrón No, 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 no Teaser es exclusivo de la Comic Con Que no lo van a dar No lo van a dar a conocer Que de hecho ya se dio a conocer Ya se filtró Pero bueno Que ese trailer nada más fue Exclusivo de la Comic Con Obviamente porque no tiene nada que mostrar Esto no acaban de grabar Y en otra noticia relacionada Tenemos que salir la primera imagen oficial de Sheena Contigo de la Mujer Maravilla, perdón De la Mujer Maravilla ¿Qué nos puede decir, amigo de Sheena? De la Mujer Maravilla El Galgado Sale de su primera imagen como La Mujer Maravilla Sale de una postura De Sheena De Sheena No Levantando pesas Se ve como que levantando pesas Pero la verdad Es como una espada Trae una espada Pero es shortcito, la verdad Le queda muy grande el papel No trae Hicieron un buen traje de Amazonas Sí Pero no tienen un buena Un buen cuerpo para estar Que el Galgado Que el Galgado, yo insisto, es guapa Pero no la llena Pero no para la Mujer Maravilla No, le falta pechuga Pompi, pie, todo le falta Todo le falta Y pues el traje está bonito Como si fuera a interpretar a Sheena Bueno, ya dejemos a Sheena al lado Hay que continuar con la Mujer Maravilla Ok, pues bueno Ahí está Tenemos a la Trinidad reunida ¿Sí sabes qué es la Trinidad, amigo? Obviamente si yo digo que la Trinidad está reunida Pues es Batman, es Superman Y es la Mujer Maravilla Ay, 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 ay Es una pinche friki O sea, soy un friki Huele a Virgen Huele a Virgen Huele a Virgen 20th Century Fox Presentó el teaser trailer, amigo De Maze Runner Maze Runner Así es De la aclamada best-seria De James Dazner Amigo, ¿quién lo protagoniza? Bueno, lo protagoniza Dylan O'Brien A quien lo podemos ver En la serie de MTV Team Wolf Team Wolf También tenemos a Callas Codelario Quien apareció en el remake de Furia de Titanes Furia Y por último tenemos al chavito Que sale en las Crónicas de Andarnia Como Iustas Iustas En la tercera de la travesía del Vendor del Alba Pero estos son los chavitos que van a estar No muy conocidos ¿De qué va a tratar la película, amigo? Pues la película se centra en O'Brien Su personaje es Thomas Tomás Despierta en un gran laberinto con sus chavos Como veis, entonces Vamos a ver qué tal Su último recuerdo se supone que tiene Thomas Es de una agencia, ¿no? Una como agencia secreta Sí Y la película va a tratar de De recordar todo lo que pasó Para poder salir de este De este gran laberinto, ¿no? Ok Sin más, les presentamos el trailer Les dejamos un pedacito Chequenlo y nos dicen ¿Qué tal? ¿Qué es este lugar? ¿Puedes decirme tu nombre? No me acuerdo No me acuerdo Bueno Tenía apellido de pelota amigo, yo tengo la culpa Tenía apellido de pelota Sí, es el director de su primera película Su legometraje, su primer legometraje Siempre subo en cortometrajes Y comerciales Pero vamos a ver que tal sale Esta película se estrena el 19 de septiembre De este año, vamos a ver que tal Esperemos que sea buena Seguimos con más noticias de la Comic Con amigo Sí, ahora sale el panel de Marvel ¿No? Es grandísimo Las sorpresas que nos trae Marvel este año Para empezar Salió Hank Hank Pym Bueno, son noticias relacionadas a Ant-Man Primero salió Michael Douglas Y luego salió Paul Roth Y se dijo que la filmación Empieza a finales de este mes Finales de agosto Empieza la filmación de Ant-Man Y pues bueno, la historia se confirmó Es un Ant-Man viejo, un Ant-Man joven Y por otro lado Tenemos el panel de los Vengadores Con todas las estrellas Nada que ver con el panel de Batman V Superman Nada Todos aguados en Batman V Superman O sea, en Batman V Superman Salió así como que Sale en Netflix, sale en el Gabby, sale en el Gabby Todavía el que como que quiso meditar las cosas fue este Gabby Gabby como Sí, se vio así como que bueno, ya estoy aquí Pero los otros dos Parecía que iban a fuerza Sí, güey La verdad es que no Están interpretando personajes de un cómic Y no cualquier personaje Demuestren su emoción tantito, por favor Sí, claro Como Superman La Mujer Maravilla y Batman O sea, los... Yo sé más de que son los más grandes de DC Pero a ver qué tal En cambio Marvel Como entrar No, no, no Robert Downey Jr. se llamó Bueno, primero con la música de Papá Jackson Acá Y el Robert acá echando la fiesta Y luego entraron los demás Y que hizo el feliz y todo Siento que... Siento que hizo la noche Robert Downey Jr. O sea, ese güey se ve que le encanta interpretar a Tony Sí, ya, ya, ya Como la emisión pasada La compañera Kimberly Nos dio que Wow, ¿no? Se quiere interpretar a Elman 4 A ver qué tal sale Y bueno Bueno, se presentó el primer teaser trailer de Los Vengadores, La Era del Tron Desgraciadamente no ha salido para nosotros, los mortales No, 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 todavía no sale Pero hay varias descripciones que concuerdan en que Primero ves una escena con los Vengadores echándole la party Están echando la party No, pues la fiesta Se dice que es el cumpleaños de uno de los Vengadores Se dice Es lo que yo quería ver, güey Los Vengadores Echándole desmadre Echándole desmadre No, 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 siempre acá peleando No, no, acá De amigos, cuatros Por eso la escena del Shorma en Avengers 1 Es tan épica, güey Porque los ves todos comiendo Y bueno, se supone que después llega Ultron Y les dice Para que haya paz en este mundo, ustedes deben de morir Toma Con una voz Dicen que es una voz Y ya de ahí salen Inolvidable, ¿no? Escenas De Los Vengadores peleando Tenemos a Iron Man con la Hulk Buster Sí, contra Hulk Peleando contra Hulk También nos muestran que Hay una imagen de Iron Man Viendo a sus compañeros caídos Y al final del tráiler se ve que Bueno, está que según Tony Sin armadura Se levanta y ven A todos A los Vengadores Los cuerpos así tirados Desmayados, muertos, quien sabe Ah, cabrón ¿Y qué más? Y bueno El escudo del Ah, el escudo del No, no, no Black Panther confirmado Sí, ya Con eso queremos decir Que Black Panther Tiene que salir a fuerzas Y se dice que la imagen de Ultron Es bastante tétrica Entonces pues ya veremos Yo creo que sale en octubre Noviembre ese tráiler Esperemos Para emocionarnos Y que se nos salga la lagrimita Les traemos lo que salió de El Hobbit The Battle of the Five Armies O para los cuates La batalla de los cinco ejércitos Correcto ¿Qué nos puede decir Acerca de esa película, amigo? Pues el argumento Corre sobre Igual Dirigida por Peter Jackson Comienza la película Donde Si ustedes vieron la película anterior Smoke va A la ciudad de los cinco De las cabañas de mar A atacar a la ciudad Matar a niños Ancianos Toda la ciudad Entonces ¿Por qué? ¿Por qué qué? Porque los enanos entraron Este Los retaron A continuar Entonces este Yo creo que esto de Entrar y Salir con la suya Porque salieron con la suya Los enanos Va a haber batalla del De los cinco ejércitos, ¿no? Sí No Se llama la película Ah Pero en sí No tienen ninguna De relevancia Eso Ah Ah, este Se pelea este Vivo Bolsón Con los cinco ejércitos El Hobbit Se viene diciendo Vivo Bolsón Tiene una confrontación Con Taurin Taurin Escudo de roble Porque se queda La avaricia Obviamente como cualquier enano Lo invade En lugar del O sea, ¿estás diciendo Que los enanos son avariciosos? Sí Bueno, eso son avariciosos Los enanos Yo conozco a gente chaparrita Que no son avariciosos Bueno, no en ese sentido Compañero Es que no generalmente En el libro En el libro Yo no entiendo Me voy a explicar bien Porque yo me voy muy lejos Sí, claro Pero bueno Los enanos de la edad media Son avariciosos Ah, mira La smog con Dentro del corazón Bueno, esa es la historia ¿No? A grandes rasgos Entonces Esperemos que haga Buena la historia Ya por fin termina Esta saga De un libro Hecho tres películas ¿Se estrena cuando se estrena amigo? En noviembre de este año No, en diciembre Diciembre Ah, por eso digo que En noviembre no Se estrena en diciembre Todos no tenemos bien El día exacto Pero es en diciembre De este año Corre de igual Con la dirección De Peter Jackson Como lo mencioné al principio A ver qué tal ¿Qué tal sale? O hablando Bloom Como Negolas Entonces A ver qué tal sale Y a ver qué nos Este depara Para el futuro En Peter Jackson Porque ya se Le to El señor de los anillos Y entonces A ver qué Otra cosa nos sale Pues quién sabe Muchos rumores Corren Que quieren hacer Este Demás libros De J.Tolkens Aquí les dejamos El fragmento Del trailer Teaser De El hobby Disfruten La batalla de los cinco ejércitos De por los five armies All right Very well Okay You would like what it was Jeje Amigo Daniel Que se llama en español En inglés In the woods In the woods Es un musical ¿Es un musical? Es un musical Este Bueno es un musical Hecha película ¿No? El anónimo Musical Dentro de la trama Dentro de la trama Prefiero morir Ok Es que me dijo musical Eso fue lo primero que se vino a la mente Corre Este Los cuentos de Caprecita Roja De Rapunzel De La Cenicienta Es una mezcolanza Es una mezcolanza ¿No? Sí De Juanito Y las habichulas Mágicas Y Caprecita Ya lo habías dicho Pero recalca Que caprecita Mágica Verde Roja Morada Morada Lila Y todo lo que quieras Ajá Algunas actrices Que van a participar Es Anna Kedrick Como La Cenicienta Conocida como En la película De Pitches Perfect Notas Perfectas O La que sale en Twilight La amiga de Pella Swan Sale Meryl Streep O sea Chiquilla Está grande Meryl Streep Pero Señorona Meryl La base De La Bruja Ah sí Se ve bien chido En las imágenes Se ve todo maldita Sí Claro Eh Eh Va a estar Emily Bloom Como Unos personajes Secundarios Yo creo Es Del pueblo Del pueblo Entonces Por aquí Está dirigido Amigo Bueno esta película Está dirigida Por Roff Marshall Y será Bueno es el que Se encargó de hacer Chicago Y será coprotagonizada Por Johnny Depp Y todo el público Aquí está ya ¡Wow! Y el Johnny El Johnny Depp O Deep Como algo nos dicen Como Ya lo conocemos Johnny Depp Yo creo que con Disney Es Señor Actor Pues Vamos a ver qué tal Porque ya Si por ejemplo Hicieron por ejemplo El Llanos Orizal Y Jack Sparrow Ya como que Dices Ya lo estoy viendo Estoy viendo a Jack Sparrow En el Llanos Orizal Y esta película Está programada Para estrenarse El 25 de diciembre De este año O sea Que la vamos a tener Para Navidad Para Navidad Compañero Así es Vamos al cine Y van a estar acá El recalentado Vamos a ver el cine Se estrenó esta película Porque lo vimos en Playcam Entonces ya van a ir Y toda la mura Ya veremos qué tal Invítenos a ver En esa fecha La siguiente noticia Seguramente Alegrará A todos Los Nolan Billivers ¿Por qué Compañero? Porque tenemos Noticias También de la Comic Con Que se presentó Un trailer Súper épico De Interestalar La nueva película Dirigida por Christopher Nolan Conocido por La trilogía De Batman O sea Si amigo Pero no todo Nolan es Batman No pero Nada más Mencionan a Nolan Uy Batman Si No eso Hizo el evento El origen O sea Tiene películas más chidas Que Batman Para mi Batman Es lo que ha hecho Nolan Pero bueno Es que En cabrón Me enojo Amigo Me enojo En la Comic Con Se presentó Christopher Nolan Y todos Ariel Nolan Y Mario McConaughey Quien ganó El Oscar A mejor actor Este año Se presentaron Imágenes del trailer Y bueno Esta película Va a tratar Sobre El personaje De Matthew Que es un astronauta Que va a liderar A un grupo Para ir en busca De otro lugar Para habitar Porque la tierra Se va Destruir Como es costumbre En el cine De Hollywood Ya Vamos a valer Pelar Entonces bueno La película Va a tener Van a viajar A través de hoyos negros Del espacio Y el tiempo Promete mucho E incluso Algunos afirman Que este va a ser El nuevo hilo negro Del cine Amigo Tú como ves Yo solo espero Que no alcen Más a Nolan De lo que ya está Vamos a ver Que tal Unos los ponen En un pedestal Amigo Y eso está Muy criminal Hay que ver Cómo evoluciona La película El trailer Es muy bueno Pero a ver Que nos depara De haciendo Con Nolan Y esta película Esta película Se tiene prevista Para el año Que entra Y bueno Va a tratar Bueno otra vez Esta película Está prevista Para el año Que entra 2015 amigo Y tiene muchos tintes Que de hecho La Comic Con Lo confirmó Nolan De la película De Kubrick De Odisea En el espacio Entonces Ya es costumbre Tenemos que Aquarón También hizo Gravity Sí Gravity Es una mala película Ya vemos Las tendencias Del cine Cómo están agarrando Que uno es superhéroes Que otro habla del espacio Que otro los libros Pero bueno Ya veremos Este es el Nolan Que a mí me gusta ver amigo Vamos a ver Ojalá esté buena Tengo fe en Nolan Ya no vas a hacer Nada de superhéroes Por favor Bueno Y les dejamos Este pequeño traigo Tengo que acercarse Far beyond Nuestros propios Nuestros propios Nuestros propios Tengo que pensar No como individuos Pero como especies Nuestros propios Nuestros propios Tengo que confrontar La realidad De interstellar Interstellar Trave Murph I love you Forever I'm coming back I'm coming back I'm coming back